Bueno, señores, pues vamos a arrancar aquí esto, la pica de Richa. Esto es el cuezo. A las cabras y a las ovejas les gustan mucho. Pienso quitar todo esto y tapar los agujeros que hay para ponerlo nuevo. Y ya está. Vamos a darle, que estamos ahí con el trastorno. De todas maneras, está húmedo que casi nos enterramos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya veis, ya está quitado el monte. Y está, está aquí amontonado todo. Y... Y ya está. Ni más ni menos. Esta es la tarea de hoy. Mirad la bajada esta que he hecho aquí, que queda más chula que todas las cosas. Así... Aquí en Los Lindones se hacía así. Se hace una bajada por aquí y otra por allí. Cuando estás arando o sufatando entras por un lado, sales por otro. Y así cuando hay bancales. Es lo que se suele hacer. ¿No la veis qué chula quedó? Pues ahora eso. Ya se puede subir y bajar por todos lados. Pues venga. ¡Hace feliz el pajemo y el diosín!